Hola a todos, bienvenidos a la videoreseña del día de hoy. Mi nombre es Julián Pérez, más conocido como Profeta Loco, y el libro que les voy a reseñar hoy es Las Tres Orillas de Fénix Tobar. ¡Bienvenidos! Sin duda Colombia estaba esperando una novela de estas características, Las Tres Orillas de Fénix Tobar. Conocí a Fénix Tobar en la feria del libro, una mujer sencilla, humilde, que demuestra la pujanza de la mujer colombiana. Me entregó este libro y a este libro se le ha denominado como la novela del posconflicto. Colombia ya esperaba una literatura de este tipo, un relato de este tipo. La historia gira alrededor de Lulú y Julia. La protagonista Lulú le narra una serie de sucesos a Julia, quien también refleja la realidad de este país a través del desempleo, de la desesperación. Y se tiene que ir a trabajar a una finca. Allí conoce a Lulú, quien empieza a narrarle y a contarle su historia. Lulú es una mujer marcada por el odio, deseo de venganza, que entra a las filas de la guerrilla y posteriormente pasa a las filas del paramilitarismo. A través de estos puntos de giro te vas a encontrar en esta novela con testimonios desgarradores, siniestros, salvajes, crudos. La autora cuenta la historia con total crudeza, espontaneidad, cotidianidad, un relato colombiano, una realidad que desconocemos los que estamos en esta parte del país o de la ciudad. Se nota que la autora no se esfuerza por inventar lo relatado. La historia transcurre con una serie de sucesos, de hechos, que marcan la vida de Lulú, que es la protagonista de este libro. Yo no había leído una novela de estas características, es primera vez. Quiero felicitarte, Fénix, por haber escrito esto, por tener la valentía de narrar los sucesos que nos encontramos en este libro. Te deseo muchos éxitos, te auguro muy buen éxito. Y bueno, nos encontraremos pronto cuando el destino nos vuelva a cruzar. Las Tres Orillas, una novela del posconflicto para leer, para reflexionar sobre la realidad que vive nuestro país en Colombia. Relatado por Fénix Tobar, autora colombiana, es su primer libro. Un abrazo para todos ustedes, pueden seguir a Fénix Tobar en sus redes sociales, voy a dejar un link de descripción abajo de este video. Gracias por suscribirse, gracias por los comentarios, por los correos que me envían. Gracias Fénix por este libro. Un abrazo, cuídense mucho. Chao.